¡Hola amigos de YouTube! El día de hoy vamos a hacer costillas de puerco con tomate verde, guaje seco y chile costeño amarillo, este chile es muy conocido en la región mixteca y le da un gran sabor a la comida, acompáñenos a ver este video. Vamos a lavar nuestra carne y le echamos un poco de sal, ya que el agua está un poco roja, vamos a sacar nuestra carne. Ahora, la pestaña es mejor que ponemos la carne y le da un queso, Nosotros estamos ocupando costillas de puerco Nosotros pusimos aquí agua a hervir, ya que está lista vamos a agregar nuestra carne Y agregamos algunos dientes de ajo De igual forma un poco de sal Y esperamos a que se cocine nuestra carne, ya que nuestra carne ya se haya cocinado Vamos a freirla con un poco de aceite Esto es para sellarla Y no debemos dejar de tostarla, no debemos dejar tostarla mucho Vamos a dejar un momento que se empiece a creír y después vamos a retirarla Ya habíamos mencionado al principio, nuestra comida la vamos a hacer a base de guaje seco Para esto vamos a agregarle el caldo con el que se cocinó la carne Y esto es para que el guaje esté suave Porque recuerden que es guaje seco Y otra aclaración, el caldo debe estar caliente Para que no sea mucho más fácil molerlo en la licuadora Después de haber agregado el caldo vamos a dejar que se enfríe el caldo Y de modo que los guajes también ya van a estar hidratados Para después licuarlos en la licuadora Vamos a poner nuestros chiles en la licuadora Como pueden observar nosotros ya los colocamos Y los vamos a licuar con el caldo de la carne También el caldito este para licuar debe estar caliente Vamos a poner los chiles en la licuadora Esto debemos de molerlo hasta que esté perfectamente triturado Vamos a moler como durante un minuto Y después vamos a incorporar nuestro tomate Y como ya les comenté es importante que esto ya esté bien molido Para que así no nos... Porque recuerden que los tomates son más suaves Entonces así nos va a facilitar tener nuestra mezcla Como pueden darse cuenta Nuestra carne ya está dorada Está sellada por ambos lados Y ahora vamos a agregarle el chile En esta ocasión Como pueden darse cuenta Las salsas no son de los colores típicos Como suele ser salsa verde o salsa roja Esta salsa tiene algo muy peculiar Tiene un color distinto Porque nuestra salsa es amarilla debido al chile Si ustedes consideran que su salsa está muy espesa Pueden utilizar el mismo caldo Que le sobró de la carne Y después de esto vamos a tapar Y vamos a dejar hervir Y como les comenté se va a dejar hervir Esta mezcla que fue a base del chile Y del tomate Tenemos que dejar hervir bien Para que nuestro chile se cocine Y no tenga un sabor raro Después de que esté hirviendo Vamos a licuar el guaje Y como ya les había comentado Ahora vamos a licuar el guaje Igual con un poquito del caldo Para después de este incorporarla con el chile Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Como pueden notar el chile ya está hirviendo, entonces es momento de agregar la mezcla del guaje seco con el caldo de la carne. La mezcla del guaje seco con el caldo de la carne. La mezcla del guaje seco con el caldo de la carne. Y como pueden ver, la salsa ya está hirviendo, ya huele muy rico. Y ahora vamos a servirlo. Y aquí está ya listo nuestro guasimole con chile costeño y carne de puerco. Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta receta. No olviden darle like y suscribirse y comentar.